Jorge Javier Vázquez ha sido criticado por muchas cosas a lo largo de su vida, pero nunca por gordofobia y es lo que le acaba suceder con respecto a Anabel Pantoja. Anabel ha sido la última persona en recibir una pullita del presentador catalán por una foto suya que apareció en la pantalla de Sálvame. Cuando un experto se disponía a comparar sus rasgos faciales con los de Pinocho, del cual se dice que es su hermano, Jorge Javier ha soltado una broma que no he hecho gracia a mucha gente. En esa foto había untado los genes con mayonesa. Un comentario extraño para venir de Jorge Javier Vázquez. Ninguno de los presentes en el plató afeó la actitud de Jorge Javier Vázquez, que parece que goza de casi total impunidad para insultar a mujeres y luego abanderarse de feminismo. Un comentario desde luego bastante sorprendente para venir de Jorge Javier Vázquez, el cual puede meterse en temas políticos defendiendo a los políticos de izquierdas. Insultar a gente que tenga unas ideas diferentes a las suyas o que tenga un pensamiento más centralizado, pero nunca lo habíamos visto meterse con alguien por su aspecto físico y es lo que acaba de hacer con Anabel Pantoja.